Amada Paredón, es gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Teodoro Rentería, buenos días, auditorio de Irradia Noticias Morelos. Pues las nuevas reglas para el home office entran en vigor este martes, luego de ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y bueno, el pago de costos de electricidad e internet, pues el recibir una computadora y una silla ergonómica, pues así este es una parte de los derechos que se van a tener para los trabajadores, pues que tengan que hacer home office. Estas disposiciones contempladas en una reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada por el Congreso, fueron publicadas el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación, por lo que entran en vigor el día de hoy, y con esto las empresas que ofrezcan el home office estarán obligadas a las siguientes reglas. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputos, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de servicios de telecomunicaciones y la parte proporcional de electricidad, inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad del teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social, establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información a las personas trabajadoras en la modalidad, y bueno, respetar el derecho a la desconexión, a fin de que los trabajadores puedan apagar su equipo y dejar de contestar llamadas y correos al término de la jornada laboral. Así las cosas el día de hoy. Así es que que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana.